No, Apito, no. No, Apito. Mira, Apito, yo te quiero decir una cosa, Apito. Yo necesito, Apito, que tú y yo hablemos de las cosas de la vida. Bueno, muy bien. Hablemos de las cosas de la vida. Mira, Apito, yo tengo ahorita un problemita, ¿ves? Yo sé que yo soy una niña muy agraciada, ¿ves? Yo sé que yo soy una niña linda, ¿ves? Mírame la carita, ¿ves? Entonces, Apito, yo sé que yo cuando crezca voy a despertar pasiones en los hombres, ¿ves? Y que yo me voy a querer enamorar de un príncipe azul, ¿ves? Mira, Apito. Bueno, Apito, entonces yo en este momento estoy confrontando un conflicto interno, Apito, porque yo quiero saber si cuando yo me case, yo necesito seguir viviendo con mi mamita y con todas mis muñecas porque yo no voy a poder vivir sin ella, Apito. Entonces, ¿qué quiero saber? Yo voy a tener algún problema por eso en mi matrimonio, Apito, ¿no? No, ningún problema, mi cielo bello, ningún problema. Mira, cuando tú te cases, tú te llevas tus muñecas y te llevas tu mamita. Que me perdone, Dios, que me perdone.